Hey que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Visión Para eso no es todo, también vamos a probar el rework de Visión y luego el nuevo uniforme de Visión Entonces van a ser dos reviews en una sola Entonces, sin nada más que comentarte, vamos a comenzar este video Y a ver que tal está el nuevo Visión Para todos aquellos que quieran saber cómo participar en el sorteo de la tarjeta de Google Play o la tarjeta de iOS Ya saben que lo que tienen que hacer es descargar el juego que está en la descripción Con el enlace que tienen en la descripción para que les den 50 mil monedas y un personaje épico Y aparte, tienen que irse aquí al apartado de luchar, le van a dar en jefe del clan Les va a pedir que si se quieren unir un clan, le van a dar que sí Y van a buscar el clan de los dragoncillos Y van a buscar el clan de los dragoncillos Si se fijan, el clan se llama Dragoncitos GG Y tal vez si ponen JXD, los busca y los meta también al clan Entonces simplemente se van a dar cuenta que es mi clan Porque dice que es mi clan Solamente para suscriptores Y tienen que ser mínimo nivel 10 Entonces envían solicitud Y en los comentarios de este video me dejan su usuario Para aceptarlos en el clan El sorteo va a terminar cuando sean 30 personas O más o menos por ahí de 15 a 30 Depende de cuántos empiecen a unirse Entonces ya saben El sorteo está limitado a 30 personas Apúrate, descárgate el juego, sube al nivel 10 Y únete al clan Drago Ok, vamos a comenzar con Visión Uniforme de Avengers Age of Ultron Pues vamos a ir viendo qué tal está El que no se acuerde qué tan malo era Visión En realidad es de ser una persona muy nueva Pero sí, Visión tiene una mejora del 100% Porque lastimosamente no grabé antes el Visión Antes del rework Porque se supone Que metieron el rework antes de la actualización Pero como yo no usaba Visión Pues la verdad es que no tenía ni pajore la idea De que ya lo habían actualizado Pero bueno En realidad viéndolo Muchos ya sabemos en cuánto ha cambiado De hecho Antes Aunque estuviera en nivel 70 No se hubiera pasado ni la primera zona Del mapa de Odín Y por cierto Muchas gracias a Checo Gracias por prestarnos a tu Visión Gracias por chetarlo Y por subir ambos uniformes a Mítico Y tú quisiste subirlos Pero bueno Muchas gracias Y pues bueno Llegó contra Odín Un Visión que en la vida hubiera llegado contra Odín No sé El rework fue muy bueno Y aparte le está haciendo daño a Odín O sea No solamente es llegar contra Odín Ya va a la mitad de la vida de Odín Creo que sí se lo va a hacer Creo que sí se lo puede hacer Tiene muchas habilidades parecidas a Hyperion El Visión Como que agarraron la mejora del Hyperion Y literalmente dijeron Vamos a mejorar la Visión también Y le metieron algo muy parecido Porque tienen los meteoritos Aparece el mapa El rayo cargando Absorbe el daño Bueno creo que Hyperion no absorbe el daño Pero este cabrón sí Y pues la verdad es que este wey es gratis Entonces vale más la pena mejorarlo En un minuto 18 Venció a Odín Entonces Fuá Qué buena mejora eh Ok Estamos de regreso Con Visión Con Uniforme Bueno en realidad Hace rato también tenía Uniforme Pero bueno Vamos viendo si encontramos algún cambio Así muy espectacular En plan Con el Uniforme de Age of Fultron Que es el Uniforme que ya todos nos regalan Y el Uniforme Nuevo A ver si realmente vale la pena Comprarse el Uniforme Nuevo O simplemente mejorando el de Age of Fultron Vale la pena tenerlo Porque Para los que no sepan El Uniforme de Visión Es el Uniforme más barato El único Uniforme de 750 cristales Que hay en esta actualización Entonces Realmente A comprar el nuevo A comprar el que ya Bueno A comprar el que no Pues bueno El otro nos lo regalan de hecho Entonces Podremos seguir con la misma skin De Age of Fultron O comprar el de Uncanny Avengers En donde más nos vamos a dar cuenta Diría yo Va a ser En el Jefe Mundial Ahí es donde vamos a ver realmente El daño Que tiene De antes Bueno De Age of Fultron Contra Uncanny Avengers Porque los dos llegó contra Odín En los dos llegó con la Con la vida parecida a Odín En los dos le hace buen daño a Odín Pero pues Ya saben El juego automático a veces Se atora en una parte Y pierde más tiempo Las habilidades parecen tener La misma duración Uy 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 Que pasó ahí Visión Que casi te hacen popón Los pantalones Carnal Literalmente Este Visión Es el Visión Sin Uniforme Pero Con colores Y creo que hizo Uno o dos segundos más ¿No? Super parejos los dos Sin Uniforme Con Uniforme Sin Uniforme Con Uniforme Sin Uniforme Con Uniforme Esto me recuerda Algo Ok Visión Contratarnos El chico Calditos Vamos a ver Que tanto pasa aquí Cuanto aguanta El primer rayo Normalmente Baja la mitad De la vida Bajó la mitad De la vida Más o menos Un poco menos Más o menos Un poco menos Bajó un poquito menos De la mitad De la vida No sé cómo está equipado Ahorita lo vamos a ver Pero la habilidad Número tres Creo que es la que absorbe El daño No pudo ganarle A Thanos La verdad El juego automático Parece que le da Un espasmo cerebral Y no se mueve Pero vamos a ver Si con el Uniforme Notamos algo De diferente Digo yo Que tiene que tener Algo diferente Si no ¿Para qué Metieron este Uniforme? Con la pura mejora De visión No hubiéramos tenido Algo debe de tener Algo debe de cambiar Le hacen más daño Se dieron cuenta Parece que tiene Menos defensa Con este Uniforme Que ahorita vamos a tocar Ese tema Posiblemente sea parecido A lo de la Bruja Escarlata En mi caso Que si no han visto Ese video Lo tienen Después Antes que esto O sea Posiblemente le sale Hasta el final del video Para que lo vayan a ver Si no lo han visto Le pasa algo similar Ahorita En lo que vamos a tocar Del tema Ahorita vamos a ver Si es cierto Lo que le pasa Lo mismo que a mi Pero bueno Con el Uniforme Si logramos vencer A Thanos Casi perdemos toda la vida Pero en 24 segundos Logramos vencer a Thanos Lo cual es muy buen tiempo Y entonces ahí Pues si Si se logra ver Que el Uniforme Si tiene algo diferente Pero bueno Vamos a ver Los cromos de Checo Tenemos por aquí 28 de todos los ataques 18 físico 27 de energía 29 de recarga De recarga de habilidad Tenemos por aquí A visión Puesto 41 Tenemos la velocidad La ignorar defensa Y la recarga al máximo Tenemos por aquí Aumento en todas las defensas Tenemos tipo máquina Y aumenta la velocidad De movimiento En 3% Tenemos por aquí Todo en 25 Como debe de ser El nivel 70 Tenemos uno Que otro hizo Por ahí Esquiva en mítico Por ejemplo Para ganar Mejor top Tenemos todas las habilidades En más 6 Como debe de ser Tenemos puesto Tipo 1 Tenemos por aquí Fuerza de Hulk Cabreado Todos los hizo despertados Tenemos un obelisco Con inmunidad A romper guardia Con el aumento Del 200% de daño Y vamos a ver Los uniformes El uniforme Este el mítico De alguna manera Ok Si cambian las estadísticas Pensé que era exactamente Lo mismo Como si tuvieran sinergia Tenemos por aquí Que el uniforme antiguo Nos pedía rayo negro Dark Devil Este Y pájaro burlón Y el nuevo uniforme Que es lo que nos pide Nos pide Hulk Endgame Capitán Digo Ronan De Capitana Marvel Bruja Escarlata Bruja Escarlata De Infinity War Agente Anti-Venom Y guardianes De la galaxia 2 De Rocket Raccoon Esos son los uniformes Que piden Se pide Si se fijan Le puso casi exactamente Las mismas estadísticas Hasta en eso Estuvo bastante cañón Vemos que este uniforme No le modifica nada Porque fue un rework De cero Y con este solamente Le modifica una habilidad Que es la número 5 La bonificación es Reduce el tiempo De control de masas Y potencia todas las resistencias Y el nuevo uniforme Nos da aumento En todos los ataques Reduce la masa Esto es exactamente Esto es exactamente lo mismo Entonces Vamos a ver Las habilidades De visión A ver que pasa O sea Con este uniforme A sin uniforme Es exactamente lo mismo Pero comienza Comienza bien Tiene iframe Y luego tiene otro Iframe Que es Literalmente Toda la habilidad Es puro iframe O sea La habilidad número 2 Está super bien Es puro iframe Tenemos la habilidad Número 3 Que no tenemos iframe Pero tenemos Lo de acumular El daño auténtico O sea Que entre más nos peguen Más daño acumulamos La habilidad Número 4 No tiene iframe Al inicio Yo creo que de ahí Viene la inmunidad A romper guardia Para que no te pisen La cabeza Y te corten la habilidad Oigan ya vieron El efecto de visión Está chido Me recuerda A cuando las películas Se quieren desvanecer Entre los muros Y mira Está buenísimo Y aparte da como toquecillos Y la habilidad número 5 Creo que hay que mantenerla apretada No Esta no No pasa nada Esto es muy normal Entonces en teoría La única habilidad Que le cambia Con el uniforme Es la habilidad número 5 Entonces Aquí tiene que tener lo mismo Y luego aquí debe ser lo mismo Y aquí debe ser lo mismo Si Yo eso lo veo igual Y esto Ok Ya vi que es lo que le agregaron Que tiene El invencible Y aparte nos da Aumenta todos los ataques Está bien Y está chida la animación Como de Poder Ah es que sale la bruja Men Con rayas decía yo Miren la brujita Y la brujita Ya decía yo que Tenía el Laura de la bruja escarlata Ok Eso está nice Yo creo que por eso Vale la pena comprarse el uniforme Porque sale la brujita De hecho sale hasta en la foto De la habilidad Y no me había dado ni cuenta Ok Vamos a probar a visión Contra Medianoche próxima A ver de que es capaz Por aquí visión Aunque el juego dice Que es ataque de energía Pero no me acuerdo Si las habilidades Dicen que tiene Daño físico Entonces pues bueno Vamos viendo Que se va cocinando Por aquí Hola 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 Eso si le dolió Eso si le dolió Eso si le dolió A nuestra amiga Ostras Que buen daño hace Osea Usando la habilidad Número 3 Y que nos pegue poquito Y luego utilizando La habilidad Número 5 Es que Vuela eh Si hace muy buen daño Ok Que rápido Que pedo Porque hace tanto daño 4 minutos 30 vida 6 Que buen daño Hace visión Osea La mejora Estuvo muy buena Yo realmente No se Porque se hacen Pato Para mejorar A los demás personajes Ya vieron Que el rework De visión Fue bastante bueno Porque no Lo hacen Un rework A Wiccan Un rework A Hulling Un rework Al Dios Lash Por favor Porque esos personajes También lo necesitan No solamente Visión Cara de Nepe Entonces Hace buen daño Osea No se Si en realidad Va a tener Mucha diferencia Hola Eh Eh What the hell Se mamó Se mamó Pero que pedo Osea En la vida 7 Hizo el cambio Pero literalmente Creo que fue al mismo tiempo Pero con una vida Una vida de más Le hizo el cambio No se que paso Déjenme lo cambio Porque no me gustaría Que muriera Pero Parece ser Que la mejor manera De utilizar Y aprovechar A visión Es usar la habilidad Número 3 Dejar que te pegue Un poquito Y luego la número 5 Que se active Con el obelisco Es que vean El daño que hace Es que es una Es una fase 10 Digo ya Posiblemente No es tan Tan impresionante Una fase 10 Como lo era Hace unos meses Pero aún así En menos de un minuto Con un equipo Del 30% 24% Aumento De todos los ataques De liderazgo Salió bastante bueno Entonces La mejora de división Es buena El uniforme Si te da ese Plus De ataque Que le hace falta Si se fijaron Si en el uniforme Hace muy buen daño Pero con el uniforme Hace ahí como Un pellizco así Cuando te pellizcan Así la nalga Que das como Un brinquito Hacia adelante Ese pellizco Es lo que hace Que visión Con el uniforme Valga la pena No es por eso Por ese pequeño impulso De poder Que le da al final Vale la pena Comprar el uniforme Pero Yo sigo diciéndoles Como les mencioné En el video pasado Espérense a que estén Todas las reviews De los uniformes Ya casi viene El Black Friday Entonces Van a valer un poco Van a costar un poco Más barato Los uniformes En el Black Friday Espérense poquito Espéren la review De todos los uniformes Porque sé de uno Presiento de uno Que va a ser Obligatorio Ese uniforme Y pues bueno Desde aquí voy dejando Este video Si llegaron a esta parte De Si llegaron hasta acá Hasta esta parte Dejen en los comentarios Vis guion sion Vis guion sion ¿Por qué? Pues porque me sale De los dragoniles Que dejen de hacer Los comentarios También los invito A todos a que dejen Un gran like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Tienen mis redes sociales En la descripción Y de todas formas Voy a hacer aquí Un evento Ya al final Porque en el otro Me pasó un poco De lanza Me está promocionando Un juego Que se llama Rage Shadow Legends Pueden ir a ver El video de Wanda Viene ahí el anuncio Es un juego gratuito Está muy bueno Realmente vale la pena Que lo descarguen Pueden usar los enlaces Que están en el video Y pues nada Me despido Muchas gracias a todos Por ver el video Y nos estamos viendo Adiosillo Cardepillos Fin de la transmisión